Javier Santos ha sentado en el programa de Edma García para dar un mensaje importante tras más de una década luchando por el reconocimiento de su supuesto padre, el cantante Julio Iglesias. Según las pruebas que tiene y los testimonios de su madre, quien fue bailarina del cantante años atrás. Yo ya no creo en la justicia, deja mucho que desear, pero sí que creo en las personas y quiero creer en mi padre. Creo que él no es tonto y que sabe que soy su hijo, sabe lo que tiene que hacer. Me gustaría también que mis hermanos dieran un paso adelante e hicieran por hablar conmigo. Decía Javier, cansado de batallas legales y más ahora que el tribunal de Estrasburgo ha decidido no reabrir el caso ya juzgado en España. La sociedad está cambiando y el comportamiento de mi padre creo que a quien perjudica es al mismo. Yo entiendo que mi madre esté muy enfadada por este tema, pero yo no pienso así. Yo no quiero dinero ni pido cariño. Yo lo que quiero es una conversación tranquila con mi padre, porque los que estamos en la situación en la que yo estoy tenemos la necesidad de conocer nuestro origen. Así de contundente, Javier Santos ha lanzado una petición a Julio Iglesias con el fin de aclarar toda esta situación de una vez por todas. Las únicas declaraciones de Julio Iglesias sobre los rumores de su vida han sido para desmentir que esté enfermo a sus 79 años con esta publicación en redes. Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo Alzheimer, con todo el respeto que tengo a la gente que sufren con esos problemas. La vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien, con ganas de volver a entrar al estudio y seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas de siempre. Dinos qué opinas en comentarios, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!